Música Tenemos Historia Contemporánea de Chile por los autores Gabriel Salazar y Julio Pinto Ya he examinado otros libros de Gabriel Salazar y siempre es necesario advertir que la lectura de Gabriel Salazar son fluidas pero muy densas Considerando que este libro está escrito con Julio Pinto ellos también hacen un trabajo junto con muchos otros estudiantes y tesistas que les cooperan para que puedan tener estos tomos de Historia Contemporánea de Chile Todo esto me llevó a pensar y concluir que sería muy fácil la lectura de este libro o por lo menos no sería tan complicado como leer un libro de Salazar por sí solo ya teniendo la experiencia de haber leído mercaderes, capitalistas y empresarios pero resulta que no fue así es un libro muy denso, detallado, es de mucho peso bibliográfico y por ello es que voy a hacer originalmente pensaba hacer un vídeo con cada uno de los tomos de la Historia Contemporánea de Chile 1, Historia Contemporánea de Chile 2, etc. pero la situación es que es tan denso que voy a tener que hacer la reseña del capítulo 1 de este tomo 1 de la Historia Contemporánea de Chile de esta manera doy comienzo a la reseña Historia Contemporánea de Chile Gabriel Salazar, Julio Vinto la editorial que publica esta obra es Editorial LOM y la editorial LOM nos va a presentar esta obra escrita por estos autores partiendo por Gabriel Salazar nacido en 1936 estudió en la Universidad de Chile Historia, Filosofía y Sociología entre 1977 y 1984 realizó un doctorado en Historia Económica y Social en la Universidad de Hull en el Reino Unido en 1985 reinició en su labor académica en Chile en 1992 se reincorporó como docente e investigador al Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile donde dirige el programa de doctorado en Historia en el año 2006 se le otorgó el Premio Nacional de Historia junto a él tenemos a Julio Vinto nacido en 1956 licenciado, magíster y doctorado en Historia por la Universidad de Yale, Estados Unidos con especialización en América Latina Contemporánea académico, jornada completa de la Universidad de Santiago de Chile se ha desempeñado también como docente en la Universidad Católica de Chile y de Talca y como profesor invitado en la Universidad Estadual Paulista de Brasil y la Universidad Autónoma Metropolitana de México bueno, acá tenemos a dos autores de mucho peso dentro de la literatura chilena de la historiografía chilena, perdón y estos autores van a realizar esta gran compilación que consiste en Historia Contemporánea de Chile la estructura de este libro, indican después los autores no es la típica estructura de cronología lineal sino que va por conceptos por conceptos por conceptos y cómo van desarrollándose estos conceptos a lo largo de la historia pero no es una historia lineal es una historia que aborda ciertos puntos en específico dentro de la historia y se mueve a través de esos puntos no se hace una historia del año 0 hasta el año 2010 sino que se aborda el concepto de cómo va mutando en ciertos momentos de la historia de Chile y esto, para este tomo los conceptos son Estados, Legitimidad y Ciudadanía entonces aquí veremos para quien busca un libro un poco más sesudo un poco más cabilado un poco más craneado aquí está un libro en el que hay más peso del que se podría encontrar en un manual de historia o en un manual de historia extenso sin duda hay unos libros también como siempre de los de Salazar que más complejidad implican y por ello requieren mucha atención así que vamos a comenzar indicando primero que este libro, escrito y publicado en un papel de calidad baja como si fuese un papel de impresora común y corriente tenemos acá historia contemporánea de Chile y aquí tenemos la presentación de la hoja legal acá tenemos LOM el nombre de la editorial palabra de la lengua llamana que significa no, llamana, sí, sí que significa sol ¿qué tenemos acá? serie historia, primera edición, abril 1999 lo que yo tengo acá es la décima quinta impresión del 2014 por lo tanto esta obra originalmente está escrita en 1999 tenemos aquí diseño, composición y diagramación LOM con Chaitoro 23 impreso en los talleres de LOM en Miguel de Atero 2888 quinta normal entonces aquí es donde tenemos esta obra y aquí nos detenemos en el volumen 1 Estado, Legitimidad y Ciudadanía y en este volumen 1 tenemos como autores a tres personas Gabriel Salazar Arturo Mancilla y Carlos Durán entonces vamos a ver que entre estas tres es decir entre estas tres personas es decir un libro escrito a seis manos vamos a revisar los conceptos de Estado Legitimidad y Ciudadanía la primera parte del libro comienza con la introducción general y en ella nos indican cómo es que lograron determinar la necesidad de crear un libro de historia de Chile que abordara la historia de Chile no cronológicamente sino de una manera más preparada al análisis más preparada al estudio al desglose de los elementos que conforman la historia y su estudio en particular no a los fenómenos ya acaecidos sino cómo los elementos se van formando para que sucedan esa es una tarea normal del historiador solamente que aquí no es tan a bord el aspecto narrativo sino que el aspecto analítico es el más relevante y eso es lo que se encargan de explicar en la introducción esta es una introducción que ellos hicieron y que estaba preparada para 1998 por lo tanto los autores aquí tienen una perspectiva de fines de la última década del siglo XX y la última década del siglo XX se caracteriza porque un gran crecimiento de la economía nacional que estaba declinando por el momento económico en el que se encontraba Chile que era una crisis económica conocida como el efecto de la crisis asiática entonces acá teníamos un Chile que había estado brillando con esplendor durante los últimos cinco años entre 1994 y 1999 pero entre 1998 principios de 1999 y 1999 y fines de 1999 se estaban sufriendo los primeros y más fuertes impactos de la crisis del año del crisis de crisis asiática el optimismo que se tenía con respecto al desarrollo nacional se estaba decayendo justo en el momento en que se estaba escribiendo esta obra y aquí es donde entramos con estado, legitimidad y ciudadanía y otro punto relevante es que en esta década de 1990 a fines se está llegando al punto en el que se comenzaba a caer las murallas que había establecido la dictadura para generar un control de la política en el año 98 o 99 el general Pinochet es detenido en Londres en ese entonces había pasado a ser senador de la república y bien se sabe que durante el periodo del fin de la dictadura y comienzos del gobierno democrático o de la concertación se produce lo que se conoce como la transición una época que se encarga una época en la que se establecen las reglas del juego para los gobiernos que van a continuar después de la dictadura y que implican no modificación del sistema constitucional del sistema legal del sistema salud y del sistema económico a su vez la invulnera la intocabilidad de los militares que estaban involucrados en todo tipo de crímenes y de abusos totalitarios y autoritarios durante la época de la dictadura por lo tanto en esta época ya empieza a haber una trizadura dentro de estos estamentos de la transición para comenzar a ver a vislumbrar quizás un momento en el que se aparezca la transparencia del gobierno y se pueda atisbar al fin algunos cambios que se puedan hacer hacia la constitución que se puedan buscar hacia la justicia con los involucrados dentro de la dictadura militar y cívico militar y también los cambios que se pretendían hacer al sistema económico eso era lo planeado pero vamos a ver cómo lo ven estas personas a fines del siglo XX iniciamos con el capítulo 1 construcción de estado en Chile las coordenadas estratégicas estabilidad legitimidad gobernabilidad y gobernanza estos cuatro elementos estabilidad legitimidad gobernanza y gobernabilidad son los elementos que va a ocupar los autores para tratar de determinar cómo se puede valorar cómo se puede cualificar la construcción de un estado en Chile porque históricamente se puede relatar cómo se fueron presentando algunos elementos algunos personajes algunos hechos pero cuál sería la forma determinar cómo se construye un estado con qué conceptos bases se construye un estado cuáles son los conceptos que hay que analizar para verificar comparar analizar esto esta construcción del estado entonces aquí es donde ellos empiezan a tratar de investigar sobre estos cuatro conceptos que generalmente se abordan como la estabilidad la legitimidad la gobernabilidad y la gobernanza ¿por qué estabilidad? porque a nivel latinoamericano siempre se ha indicado que Chile es un país estable es un país que tiene estabilidad entonces a diferencia de otros países latinoamericanos que normalmente en su historia abundan los casos de revoluciones rebeliones alzamientos generales que quieren tomar el poder generales que se toman el poder regiones que se separan regiones que se unen contra un estado central etc a diferencia de eso Chile es un país estable pero la estabilidad no quiere decir que sea algo positivo dentro de la construcción de Chile porque la estabilidad no es un aspecto positivo necesariamente la característica de la construcción del estado de Chile o mejor dicho las claves que determinaron las formas del estado de Chile no son necesariamente que haya tenido una estabilidad el país porque y dan a ejemplo estos autores que puede bien existir un estado que sea un estado títere y que ese estado títere tenga una estabilidad es decir un estado puede ser protegido por un estado que está abusándolo y ese estado protegido que en realidad está siendo abusado y aislado puede llegar a ser estable en el tiempo pueden no tener revoluciones pueden no tener alzamientos pueden no tener un cambio político entonces tenemos países que los alzamientos no existen o son mitigados rápidamente porque son estados títeres que a los gobiernos les conviene a las potencias les conviene tenerlos controlados y por eso evitan cualquier tipo de cambio político ellos si tienen estabilidad pero es una estabilidad que se origina como base o sea con base en el dominio de otro estado encima o la explotación entonces ellos dicen los autores dicen que la estabilidad no es una clave de la construcción de Chile la estabilidad no es una clave válida para entender a Chile no es una coordenada que se puede utilizar para medir la construcción de un gobierno por ello mismo es que empiezan a ver cuál es el otro tema entonces luego de estabilidad abordan la legitimidad y empiezan a ver qué tan válido es el concepto de legítimo de un gobierno legítimo para establecer una construcción de un gobierno para medir la construcción de un estado y ahí es donde empiezan a abordar qué tan legítimo o qué se entiende por legitimidad de un gobierno y en qué se puede basar alguien para averiguar cómo se puede determinar qué es legítimo o no por ello empiezan a abordar cuándo es legítimo algo cuándo tiene el apoyo social el apoyo de la sociedad civil y empiezan a darle vuelta a ese tema y introducen el tema de cómo es que se estableció en Chile el sistema de gobierno actual entonces llegan al punto de buscar al gobierno al tipo de gobierno que se tiene y el tipo de gobierno que se tiene es un gobierno neoliberal y aquí es donde se encuentran con que este estado neoliberal es un estado impuesto por lo tanto no tiene legitimidad no es legítimo porque fue impuesto si fue impuesto es porque la sociedad civil no tuvo participación en ella o fue aplacada o estuvo en contra la sociedad civil de la imposición de este sistema entonces aquí es donde va a tener que el gobierno en este caso el gobierno que impone el estado neoliberal y en este caso estaríamos hablando de la dictadura tendría que buscar las maneras de cómo crear las condiciones para que sea legitimizado este nuevo gobierno que fue impuesto ahora no es solamente la dictadura también son los gobiernos de la concertación los que vienen después y que empiezan a tratar de legitimar el nuevo gobierno el nuevo sistema y ahí empiezan con lo que los autores dicen como los cosméticos para el sinsentido que fundamenta su existencia es decir comienzan a trabajar en los cosméticos es decir en las cosas que pueden mejorar la apariencia las cosas que pueden mejorar la percepción de algo entonces ahí es donde el tema va en que un gobierno que no es legítimo puede ser sustentable en el tiempo y puede estar estabilizado en el tiempo una dictadura puede establecerse y puede generar estabilidad y no necesariamente ser legítimo por lo tanto no es una coordenada entonces ahí se derriba otro punto más que es la de la gobernabilidad si un estado es medible su condición de su construcción es medible a través de la gobernabilidad que tan gobernable ha sido un estado para tener la solidez de una construcción de un estado todo eso lleva a pensar que el gobierno tiene una cierta gobernabilidad sobre la ciudadanía sobre el territorio pero lo que van a llegar a conclusiones ellos es que el ambiente que se vive en Chile es un ambiente que estaba basado en riesgos siempre ha estado en riesgos toda la situación en Chile entonces todos los gobiernos han tenido su grado de riesgo por lo tanto una gobernabilidad no es tal cual no es tan fuerte como para establecerla como una coordenada y finalmente llegan a la última coordenada que sería la gobernanza la gobernanza esta es una coordenada que ellos tratan de ver si es también una de las que ejes para establecer el un gobierno y mantenerlo como un elemento cinético que le permita la construcción de un estado continúan los doctores indicando que en realidad el estado es frágil porque siempre tiene a la sociedad civil acosándola entonces para ello tienen que legitimizar así pueden conseguir el apoyo de la sociedad civil legitimizando una idea una imagen pueden generar la unidad y ahí es donde intervienen toda la serie de medidas para crear legitimización entonces ahí en esa legitimización es donde se empieza a crear una ficción que toda la gente tiene que comenzar a creer si creen esa ficción entonces se crea la legitimización porque está controlada por el gobierno a esa ficción y esa ficción le entrega al gobierno el apoyo de la gente o por lo menos disminuye la oposición entonces ahí es donde se genera una cortina una apariencia que no deja ver la real situación del estado la real situación del gobierno cuál es la verdadera cara del gobierno y aquí los doctores se empiezan a atrever a indicar que se puede reducir a lo largo de toda la historia que la verdadera cara del estado de chile es que es un instrumento auxiliar de la oligarquía de turno es decir todas las oligarquías que han habido porque para estos autores hay diferentes oligarquías durante diferentes tiempos han ocupado el estado la figura del estado y la legitimación de esta para conseguir la gobernabilidad de esta manera es que los autores comienzan a comprobar lo que están diciendo y se van a dar el viaje por la historia de chile tratando de abordar ciertos puntos históricos en los que se presenta esta situación y es donde van a averiguar van a investigar las fases que serán primero la crisis del estado imperial antes de la independencia de chile el estado oligárquico liberal después de la independencia de chile el estado democrático liberal y la construcción del estado neoliberal comienzan a analizar al estado imperial entonces indican que la construcción del estado imperial se basó en dos ideas primero el origen divino del poder centralista del monarca del rey es decir que el rey tuviera su poder por un designio divino y ese designio divino está comprobado en las viejas legislaturas que indicaban que el rey fue el primer rey fue elegido por dios para gobernar todo el territorio y la segunda imagen es la unidad monopólica del mercado intercontinental esos son los dos elementos que forman la construcción del estado imperial allí es donde nos encontramos con los primeros inicios de la forma de estado ahora cuando termina ya comienza a decaer la sociedad imperial o sea el gobierno imperial entonces comienza con varios elementos que van determinando su trisadura la trisadura de su dominio y uno de los aspectos de los momentos históricos que determinan ya la trisadura de esto ocurre en 1778 cuando se declara el fin del monopolio formal del comercio el fin del monopolio económico que establecía España y para permitir un comercio un poco más abierto eso determina o sea provoca que el poder centralista del estado del estado imperial disminuyese y con ello también surge la crisis de la legitimidad porque ya no teniendo esa capacidad de gobernar en su totalidad y ya teniendo una brecha por la cual entran otras autoridades otros poderes entonces se va perdiendo legitimidad y ahí es donde empieza a perder legitimidad el imperio y comienza a ganar legitimidad la ciudadanía el grupo ciudadano el grupo que vive la gente que vive acá en Chile entonces esto es una forma de construcción del estado y es un proceso que se explica de dos maneras primero los colonos unidos bajo la cruz y la corona que es como una visión de historiadores clásicos como Baro Sarana Amunategui Edwards Izaguirre Góngora Jocelyn Hall o Gonzalo Vial y por otro lado la otra manera de la construcción del estado nación es la manera de la comunidad viendo a las comunidades locales que se desarrollaron en potenciales de acción mini poderes y de tradiciones cívicas esto es una visión un poco más narcisista y es una visión que tienen los autores un poquito más que apuntan hacia lo social por sobre lo oligárquico que apuntan a valorar lo social no necesariamente tienen que ser de izquierda pero si tienen mucha afinidad con la izquierda y ahí tenemos a Ramírez Necochea o a Luis Vitales también en un cierto momento Sergio Villalobos tuvo ambas visiones al mismo tiempo compartía ambas visiones en ciertas obras entonces hubo hubo ejes de sentido de poder hubo ejes núcleos de poder que fueron determinados en la construcción del estado imperial y esos núcleos de poder eran por ejemplo la Serena Coquimbo y Huasco Santiago el Paraíso los Andes Concepción Tomé y Talcahuán ahí estaban los grupos que estaban teniendo el poder y que podían ser capaces de hacer una construcción del poder nacional considerando también la influencia del estado imperial encima ahora cuando se apunta a este poder que están teniendo estas líneas este poder no se apunta hacia la expansión dicen estos autores se apunta al aumento de la desigualdad es decir no apuntan al crecimiento sino que apuntan al apriete de la sociedad nacional entonces ahí nos encontramos con que este poder que tiene la capacidad de expandir comercialmente territorialmente etcétera al final lo que está haciendo es que se expande hacia adentro que va apretando a los subsectores y eso generó que las que los poder que las masas fueran teniendo una animadversión contra las élites que gobernaban es decir en vez de crear una unidad lo que se creó fue una competencia interna y esa competencia interna hizo que el crecimiento de la construcción del estado fuese lenta zigzaiante y distorsionada es decir no triunfó la legitimidad cívica sino que la idea oligárquica y no triunfó la legitimidad porque obviamente no tenía el apoyo de la sociedad civil y ahí es donde comienza la problemática con que hace después la sociedad nacional la sociedad chilena al una vez ya independizarse del reino del imperio español y esto genera que una vez que ya se independizaron Chile ya se independizó la batalla comienza entre los oligarcas con la gente que aquí ellos los autores dicen la gente honrada de juicio y estamos hablando bueno ellos hablan indican que esta gente honrada de juicio son las masas y los pequeños patrones es decir se produce una lucha entre la oligarquía que quiere controlar el gobierno en todos sus aspectos económico militar social y las masas y los pequeños patrones y eso genera se manifiesta y se expresa a través de la lucha entre los pipiolos y los pelucones ahora los pelucones que son bueno los pelucones son que no se eran normalmente como los aristócratas y en verdad eran más que aristócratas eran comerciantes bodegueros prestamistas que tenían poder económico hasta que la independencia les cortó el tráfico y ello y también las rutas y les exige grandes préstamos el gobierno le exige grandes préstamos entonces estas personas que tenían poder antes de la independencia ahora se ven muy apretadas porque tienen la necesidad bueno tienen la obligación de participar del proyecto nación independiente y eso los obliga a generar participación activa a través de dinero préstamo etcétera y les afecta este proceso en su economía ellos no estaban acostumbrados a un republicanismo porque estaban como no estaban como pero si estaban habían construido sus fortunas en la monarquía por ello como ya se encontraban débiles fueron sustituidos por los extranjeros luego esta sociedad oligárquica que quedó débil y que cuyo y el espacio que ellos asumían quedó ocupado por extranjeros se empezó a recuperar en la década del 20 y en esta década comienzan a presionar al gobierno que estaba en ese momento que era un gobierno pipiolo entonces esta presión era muy fuerte y lo que no podrían hacer sería obtener el apoyo social como para obtener el gobierno así que lo que ellos utilizan finalmente es la idea que de ocupar el gobierno de manera diferente a la democrática entonces aquí hay que entender que para los oligarcas no hubo una teoría política ni un tratado aquí se basa en el pensamiento también de portales portales es un pensador pero no tiene una teoría política no tiene un tratado estas cosas él las manifiesta en sus cartas en sus expresiones en sus manifestaciones no es alguien que haya escrito un libro y es ahí es donde a pesar de todo ello el estado oligárquico ocupa estas ideas y comienza a generar un estado oligárquico liberal y no es para establecer este estado oligárquico lo genera pero no para establecerlo sino para imponerlo y ahí es donde lo hace ni siquiera a través de las elecciones sino que lo hace a través de la versión de una remitida conspirativa ejecutada con violencia sin argumentos cívicos y con una mirada de élite y no de comunidad productiva entonces luego de que ya se establece en el poder ahí recién estarían pensando en establecer ya un discurso legitimizador pero originalmente buscan el poder no van con un discurso contagiando a la gente convenciéndola no simplemente ocupan el poder de forma violenta y conspiradora entonces la oligarquía mercantil controlaba el poder político pero hay que considerar que no controlaba el poder comercial porque el poder comercial estaba en manos de los extranjeros los nacionales se encargaban de controlar la política con una de una manera eficaz autoritaria y los extranjeros se manejaban en el comercio y por lo tanto manejaban y gobernaban la economía y eso permitió un crecimiento un crecimiento del país sin embargo no fue inicialmente el éxito perdón fue inicialmente para extranjeros y oligarcas pero al pasar las décadas solamente el éxito iría hacia los extranjeros hasta los oligarcas irían perdiendo el control de su economía irían perdiendo el control rápidamente a lo largo de las décadas del comercio interno incluso y ahí es donde comienzan a tener que buscar los rincones más pequeños para tratar de beneficiarse económicamente entonces la sociedad civil termina siendo aplastada y el comercio de la sociedad civil los pequeños inversionistas los pequeños emprendedores los pequeños nacientes comerciantes tienen que buscar la manera legal o ilegal para sobrevivir la apertura estatal ya toda esta situación económica iba a colapsar en la década de 1870 y antes de esa década de 1860 se produce una apertura estatal para generar ya una entrada política a los grupos liberales esta entrada apertura estatal fue vista como un deterioro del autoritarismo aquí es como que empieza a provocarse un debilitamiento del autoritarismo que está gobernando desde 1830 y luego también un deterioro del monopolio de los oligarcas aquí ya en la década de 60 y 70 se empieza a ver el dominio y la influencia de los oligarcas se empieza a derrumbar incluso en la política comienzan a aparecer los extranjeros dominando el parlamento comienzan a influenciar a los parlamentarios y eso hace que la la oligarquía solamente comience a tener las migajas y se dedique a vender baratijas la decadencia política se conoce como parlamentarismo eso es lo que dicen estos autores que la decadencia la época de la decadencia política en Chile se conoce como parlamentarismo y ahí la baja sociedad civil porque ya la sociedad civil se está homogenizando al ser todos víctimas del extranjero pero a nivel nacional económico había una diferencia bueno había una baja sociedad civil y esa baja sociedad civil fue reprimida pero cada vez más con cada represión más esa sociedad civil esa baja sociedad civil obtenía más legitimidad así comienza la siguiente parte de ese capítulo que se llama Construcción e Inestabilización del Estado Liberal Democrático entre 1920 y 1973 el capítulo que sigue se llama Construcción e Inestabilización del Estado Liberal Democrático 1920 y 1973 en este capítulo los autores abordan cuál fue el desarrollo del Estado Liberal Democrático y en esto empiezan a indicar que hubo una decadencia moral o sea en ese momento los historiadores los analistas los políticos indicaban que había una decadencia moral a inicios del siglo XX y que esa decadencia explicaría al parlamentarismo como como un fin del dominio de las elites autoritarias es decir los conservadores indicarían que el parlamentarismo era una especie de debilidad de decadencia moral y que se debía a la debilidad de los partidos de los grupos autoritarios entonces también surgen una serie en respuesta a esta sensación surgen una serie de partidos de grupos políticos que vienen a regenerar la política utilizando como discurso la regeneración de la política con base en las virtudes cívicas y eso sería un empuje o sea un discurso que sería muy empujado por las clases bajas y las clases médicas entonces aquí aparecen las agrupaciones cívicas que comienzan a buscar salidas a través de la constituyente es decir de una propuesta constitucional desligando la representación de los parlamentarios quitándole esa importancia a los parlamentarios esa vinculación y entregándosela a los partidos actuales entonces a los partidos que buscaban una mayor virtud cívica había un campo fértil para la arenga neoautoritaria conspirativa neoparlamentaria de alguien que no fuera del pueblo y esos discursos estaban vinculados a Rickabarren a Arturo Alessandri Palma los que en parte habían salido también del parlamentarismo entonces aquí aparece la figura de Alessandri y al final lo que indican estos autores es que Alessandri no es un representante de los movimientos ciudadanos contra la oligarquía no es eso muchas veces se le ha dado esa identidad pero en realidad dicen estos autores que no en realidad lo que hizo Alessandri fue liderar el movimiento propuesto por la clase parlamentaria y la oficialidad del ejército eso es lo que hizo no hizo no llevó a cabo realizar las peticiones populares que generalmente se le indican como representante sino que aquí lo que hizo él en realidad fue representar a los grupos parlamentarios y a la oficialidad del ejército hubo momentos en que él tuvo la oportunidad de hacer una reforma de la constitución y esa reforma de la constitución de 1833 no consideró la voluntad ciudadana no consideró lo que pedía la gente común y solamente consideró lo que estaban pidiendo los grupos la elite parlamentaria que estaba afuera del parlamento o lo que estaban pidiendo los oficiales del ejército y de la armada y entonces no era una representación de la voluntad ciudadana sino que era una representación de algunos grupos ciudadanos que estaban liderando o que buscaban volver a liderar la política y con ello tirar a la oligarquía al gobierno entonces aquí estaría resumido en la página 43 los puntos que se indican vamos dice aquí primero Alessandri no lideró ni implementó el proyecto constitucional levantado por los movimientos sociales y la oficialidad joven del ejército sino el propuesto por la propia clase política parlamentaria y la alta oficialidad del ejército que eran radicalmente opuestos a los primeros su acción constituyente consistió en reformar la constitución de 1833 no propuso otra de base cívica diferente también defender la legitimidad que emanaba de la ley escrita y la autoridad constituida no la emanada de la voluntad ciudadana e imponer la armonización de los conflictos por el arbitraje del estado sin privilegiar el peso de las mayorías además rescató el sistema político evitando la ruptura revolucionaria a que lo arrastraba a su crisis rescatando con ello la oligarquía política que lo controlaba y los partidos que se disputaban el poder electoral a la vez neutralizó y despotenció uno a uno todos los movimientos sociales así el gobierno de Alessandri sería una última oportunidad para el parlamentarismo el uso de la chusma fue un simple episodio fue un simple episodio no fue una cosa constante en su gobierno fue un episodio porque fue ocupado para obtener el poder fue un gobierno más en realidad el de Alessandri y no traicionó a las masas porque nunca abandonó la lógica parlamentaria la oficialidad joven del ejército tomaría las ideas de los movimientos sociales y de los asambleístas a diferencia de los grupos que defendía Alessandri que era la oficialidad vieja conservadora sin embargo un segundo golpe militar de la oficialidad vieja que era la que defendía Alessandri lo destituye y un tercer golpe lo coloca de nuevo nuevamente entonces cuando colocan de nuevo Alessandri organizó la nueva constitución con políticos designados y no representantes directos de la ciudadanía y ese aspecto de alguien que está haciendo esto de manera un poquito más dictatorial lo vemos muy bien representado en el libro Crónicas Secretas de Chile del profesor Felipe Portales ahí se ve como Portales muestra Felipe Portales muestra al verdadero rostro de Alessandri como un gobernante que si no podía hacerlo por las buenas lo hacía por las malas de manera muy sucia entonces aquí se nota por parte de estos autores cuál es la postura de Alessandri no es llevar más allá las propuestas sociales sino simplemente ocuparlas como trampolín para llegar al poder y una vez que ya no puede completar las misiones sociales que le habían sido asignadas por la gente simplemente se da vuelta y se dedica a gobernar con la voluntad de los grupos que lideran la política la elite y para ellos y gobernar para ellos es así como esta petición de la nueva constitución estableció que esta constitución esta nueva constitución era contraria a la pedida por los asambleístas era más legítima civilmente que la de 1883 y más limpia de los visos parlamentarios pero muy contrastada por las peticiones de los fuertes movimientos sociales lo cual disminuyó su legitimidad porque ya al no contar con el el designio con los deseos de la gente de la sociedad civil entonces esta constitución se volvía más blanca más protectora de la democracia menos autoritaria pero a la vez menos legítima porque solamente se acondicionaba para ciertos grupos sociales entonces la elite terminaría con esta constitución además fundando un estado social productivista que era contrario a lo que se planteaba en el siglo XIX en el cual se planteaba un estado que estuviera alejado del fomento de la producción simplemente que dejara el mercado libre en este caso no en este caso se funda un estado que si está preocupado de que se generen empresas nacionales industrias nacionales es así como tenemos que el gobierno de Alessandri genera una reacción o sea en reacción al gobierno de Alessandri se va a buscar promover el desarrollo industrial iniciado por el dictador Ibáñez ¿por qué? porque en el gobierno de Alessandri aparecen unos ministros el ministro Ross por ejemplo que le sugiere tener una mayor disminución de la del aporte fiscal del aporte del gobierno para tratar de sanear un poco las cuentas y sin embargo esto no resulta esto hace que el gobierno de Alessandri sea visto como un gobierno en el que se va atrofiando un poco las necesidades sociales o sea las necesidades de desarrollo industrial así que en reacción a eso se empezaron a fundar luego de la salida de Alessandri se formaron gobiernos que promovían el desarrollo industrial un desarrollo industrial iniciado por el dictador Ibañez del Campo pero sin el dictador y con la clase política Alessandri entonces tenía que elegir entre el mismo o ese empresariado unificado el empresariado nacional que estaba esperando el apoyo del gobierno es así como en la página 53 los autores indican si la crisis económica del fin del siglo XIX había forzado a los empresarios chilenos a la politización echando bases las bases de la clase política la de 1930 permitió a los políticos convertirse Alessandri e Ibañez mediante en empresarios de estado enviando el empresariado al bajo fondo de la cívica petición ¿por qué? porque ahora los privados que son empresarios pueden hacer peticiones y no regular la economía porque para eso está el estado el estado es el que está regulando la economía y la que está generando iniciativas y creando empresas el privado al ver que se le suman empresas de competencia y que son empresas estatales solamente puede hacer peticiones a eso se le reduce al empresariado privado entonces la única hipótesis plausible es que la ocupación privada del estado portaliano llevada a cabo desde 1895 hasta 1925 por los gestores administrativos de la decadente oligarquía mercantil creolla echó raíces y formó cultura hábitos inextricables redes de compadrasgo carrera política compromisos de ida y vuelta prestigios estirpes parlamentarias apertura al extranjero capital extranjero tanto así que transformó las redes verticales de representación política en redes horizontales de interés privado la clase política se unificó más y mejor que la empresarial y su práctica liberal resultó distinta a la empresarial lo que explica la guerrilla entre Alessandris y la confederación de 1934 y que el estado liberal de 1925 fuera transformado en su opuesto por los mismos políticos liberales que lo fundaron y defendieron tal como los fundadores del estado en 1833 habían acribillado su propia criatura a fines del siglo 19 la guerra mundiales y la crisis del 30 acabó con el liderazgo económico extranjero porque ya los suministros no llegaban las empresas tuvieron que retraerse a esos países de orígenes y le quedaría entonces o al empresario nacional o a la sociedad civil asumir ese rol el dirigir la economía el empresariado que quedó el empresariado quedó atrapado por Alessandri entonces la clase política asume el rol del líder económico ya que no estaban los privados entonces la clase política es la que asume el rol del liderazgo económico se pasó de un monopolio privado a un monopolio público así entre 1930 y 1957 fueron las ex compañías mercantiles las que fundaron el mayor número de fábricas superando a los empresarios nacionales y aún a la propia Corfo pero fue tapado esto con el rótulo de política sustitutiva de importaciones el estado no creó la industria solo asumió una política nacional de industrialización y esa es una apuesta que propone siempre Salazar también la propuso después mercaderes empresarios y y burgueses no me acuerdo el nombre del libro pero eso es lo que proponen este es como el pensamiento central de Salazar en esta época lo voy a repetir fueron las 6 compañías mercantiles las que fundaron el mayor número de fábricas superando a las empresas nacionales y aún a la propia Corfo es decir no termina siendo el estado el que fomenta sino que termina las mismas empresas mercantiles extranjeras fundan entonces el mayor número de fábricas y por ello queda mal indicar que hubo en realidad una política sustituida de importaciones lo que sí hubo fue bueno en realidad sí hubo pero no fue efectiva porque el comercio estaba surgiendo con base a los mercaderes extranjeros los nacionales apoyados por la Corfo era muy poco de hecho el estado y dicen al final el estado o sea no creó la industria solo asumió una política nacional de industrialización como los políticos se volvieron tan fundamentales hubo una transformación de los líderes desde una postura social corporativista en 1920 a un corporativismo de estado en 1930 y de una socialdemocracia a un parlamentarismo representativo y respetuoso de la constitución de 1985 esas fueron las transformaciones del conjunto político para un primer buen funcionamiento del estado nacional desarrollista se requería un gran ciudadano uno que abandonara el extremismo de izquierda y el y el purismo liberal así una masa de aprendices y en los empresarios un perfil peticionario único método de la demanda esto ocurre en la página ya 58 del libro en el que empiezan a dar indicaciones sobre cómo son los gobiernos de los radicales finalmente la trama perdón la historia del indica que no hubo un éxito rotundo ni de la izquierda ni tampoco de la derecha aquí aparece el rol de la confederación de empresarios que comenzaría a influir para intervenir en el gobierno eso es algo que todos los bloques sociales encaran devorar el cuerpo hipertrófico del estado es decir eso es lo que todos los partidos hicieron en realidad trataron de comerse lo más posible al estado ocupar las mejores posiciones llevar a sus hombres en esas posiciones llevar a sus trabajadores a esas posiciones específicas estratégicas luego de 1968 el movimiento popular y el empresarial salieron a la calle aquí es cuando después de 1968 la gente empieza a manifestarse en las calles y no solamente en las calles también en las casas a través de cacerolazos entonces el estado se había vuelto finalmente ya que las empresas importadoras privadas extranjeras estaban al máximo el estado se había vuelto un importador de bienes de consumo mercantil pero de bienes de consumos y no fomentaba la producción de maquinaria ni tecnología ¿por qué? porque eso lo traían los norteamericanos y eso había sido un requisito absoluto para tener beneficios desde Estados Unidos que a cambio de que Chile estuviera en contacto con Estados Unidos Chile debía evitar el desarrollo de la industria y la tecnología el desarrollo de los repuestos etcétera porque se lo iba a traer Estados Unidos entonces esa era la estrategia norteamericana pero aquí hay una pregunta y la pregunta es ¿debía convertirse en un estado categórica y agresivamente productivista o debía seguir siendo mercantil pero ya no al servicio del nacionalismo sino al sistema liberal comandado por el Fondo Monetario Internacional es decir ¿debían ser un estado productivista ser capaces de producir sus propias cosas o debían ser solamente mercantil solamente comercial al no elegir el productivismo ni Carlos Ibáñez ni Alessandri prefirieron mantener la constitución y girar desde el plan nacional desarrollista al nacional populista así movilizaron los gobiernos sin tocar la constitución es decir prefirieron no modificar nada dejarlo tal cual estaba y a la vez apoyaron que la constitución se mantuviera intacta entonces ¿qué ocurre? pues el estado terminaría volviéndose volvería a los grupos empresariales y movimientos sociales terminarían siendo agrupados dentro de los peticionistas esto generó el crecimiento de ambos tanto de los grupos empresariales como también en los movimientos sociales y el uso de otras medidas como la huelga la huelga la toma de un lugar de un espacio donde se sientan todos o ocupan de manera violenta el paro y la protesta así el empresariado fue el que menos teorías alternativas de estado creó es decir el estado el empresariado no terminó de idear algo simplemente estaba ahí para criticar criticar y luego cuando le tocó estar junto al gobierno no hizo nada se basó en la presión en la conspiración y utilizar otros por ejemplo al ejército fue lo portaliano su modelo testimoniando su pobreza histórica es decir la derecha en este caso los grupos empresariales no tenían alguna otra forma que no fuera la fuerza entonces de ahí empezaron a surgir algunas ideas los analistas son partidarios de explicar la crisis de la democracia a través del conflicto entre partidos y la influencia de la democracia cristiana flexible diferente a la flexibilidad del partido radical en los 40 o 50 esta idea le quita importancia a los protestantes estudiantes y sociedad civil no hay que separar el fin del gobierno con el fin de la social democracia del estado de bienestar a nivel mundial en las mismas fechas es decir fueron dos cosas que coincidieron que pudieron haberse provocado mutuamente bueno más mundial hacia Chile que Chile mundial así mismo no hay que olvidar que el mercado internacional fue monopólico y la debilidad capitalista del empresariado chileno fueron muy fuertes no solo fue la carga fiscal como indicaba Tom Davis y que era una fuente para los Chicago Boys vamos a la parte clases políticas burocracia y ciudadanía los ojos del poder la idea de clase política como la clase minoritaria que gobierna la mayoría de la población surge con estas ideas la perspectiva de que una clase manipuladora interesada egoísta forma la característica de las clases políticas entonces los políticos terminan siendo visualizados como gente que miente como una percepción eso es ya una percepción de la ciudadanía aquí los autores van tomando algunos conceptos por ejemplo hablan también de la autonomía del Estado del poder público perdón y esa autonomía existe cuando el gobierno se desvincula de la sociedad civil y puede tener dos destinos esta desvinculación la clase política ese sería un destino y la otra en su forma extrema el terrorismo de Estado ¿cuáles son los factores que determinan la autonomización del Estado? primero la constitución política del Estado segundo el monopolio de la violencia legítima en Chile se ha manifestado como una clase política militar y las intervenciones militares no han sido nacionalistas sino faccionalistas otro elemento que otro factor de la autonomización es la clase política civil la CPC que va a hablar siempre este par de autores y que esta clase política civil que asume el poder dejado por la clase política militar dando la ilusión de legitimar con su llegada a la política cuando es solamente una sustitución es decir aquí la clase política militar cuando tiene el poder establece ciertas normas una vez que se va esta clase política del poder por ejemplo en el plebiscito de 1988 el nuevo gobierno de los nuevos gobiernos democráticos entonces se establece una clase política civil que mantiene lo que dejó la clase política militar es decir solo va a sustituirse como clase no va a cambiar nada y así van avanzando los autores entonces van indicando que la clase política civil debe cargar las culpas de la ilegitimidad que le elega la clase política militar es decir hay un ejemplo de lo que ocurrió cuando Elwin asume o da públicamente las disculpas por lo ocurrido en la dictadura y además debe actuar desnuda plural y abierta a diferencia de la clase política militar entonces debe estar trabajando también en torno a los acuerdos y argumentos ahí es donde tiene que estar trabajando la clase política civil una vez que asume el liderazgo otorgado por la clase política militar asimismo puede usar elásticamente hasta cierto grado la autonomía del poder estatal hasta cierto grado no tan fuerte y estricta como la clase política militar luego de 1955 la clase política decidió disminuir la autonomía y vincularse a las masas los partidos políticos se volvieron más representantes del sentido social y con ello empezaría a aparecer una clase política militar encima conspiradora tratando de conseguir el poder que se está llevando hacia las masas la autonomía también se ve por la aparición de los círculos cercanos los cuales fueron desapareciendo a partir del siglo XX es decir cuando aparecen estos amigos familiares que toman posiciones de poder por ser familiares es decir todos estos grupos aparecieron a partir de cierto momento y al final fueron desapareciendo a mediados del siglo XX y posteriormente por el carácter carismático de los presidentes o de sus jugadas para obtener apoyo a las masas eso va haciendo cada vez más que haya una autonomía política es decir que el gobierno pueda gobernarse a sus anchas sin darle explicaciones a la sociedad civil sin buscar apoyo de la sociedad civil sin buscar la legitimidad de la sociedad civil se gobierna como quiere y esos son elementos primero el hecho de que hayan círculos cercanos dentro de los principales ministerios dentro de los principales poderes del estado y por otro lado que haya un líder carismático que tome las decisiones sin o sea y que tome las decisiones considerando también que la gente deposita su confianza en él pero aún así este líder carismático una vez que ya está en el poder puede simplemente hacer uso de la autonomía y hacer lo que quiera según algunos autores la burocracia es un elemento que apoya la autonomía se ve que la burocracia surge en el siglo 19 para apoyar los círculos internos de los presidentes luego de los partidos pero trae 1925 y con el crecimiento del estado este se vuelve una masa partidista que también forma parte de las masas demandantes es decir la burocracia se transforma en otro elemento más que hace peticiones al gobierno si era un originado dentro del gobierno esta burocracia después se transforma casi en una clase propia una clase en parte de la clase media y que también sale a marchar a hacer sus peticiones surge una pregunta porque hay un concepto que dice que hay una sociedad que se vuelven pretorianas es decir que se vuelven militares o que tienen necesidad de una guardia militar entonces preguntan ellos ¿es Chile una sociedad pretoriana? y dicen que sí sí y la sociedad perdón la clase política civil ha elevado perdón ha relevado a la clase política militar varias veces esto es porque la sociedad civil ha sido débil entonces ha habido un interlazo entre la clase política civil y la clase política militar clase política civil clase política militar si a mediados del siglo XX la sociedad participó de la política lo hizo en efervescencia militante es decir un pretorianismo radical y de masas lo hizo de forma de la militancia del fanatismo casi no lo hizo de una forma democrática por participación por voluntad de participación cívica sino que lo hizo por militarismo por fanatismo por formar parte de las filas más que dentro de su lógica de desarrollo civil a través de la participación civil de la formación ciudadana la sociedad civil del siglo XIX era compuesta por un pequeño grupo de personas el 90% de la población no tenía derecho a voto no era una sociedad civil solamente era masa porque no tenía derecho a voto es decir no tenía poder de decisiones de influencia por eso era una masa no era una sociedad civil la sociedad civil era muy pequeña en el siglo XIX el 10% eran y ese 10% que formaba la clase la sociedad civil eran pequeños empresarios y artesanos no era la gran cantidad de personas que habitaban en Chile entonces después estas masas ya empiezan a hacer presión y es donde la elite comenzó ya a partir de 1890 a sentir la inquietud de la sociedad no civil una especie empezó a sentir una especie de fuerza subcutánea que estaba haciendo presión que estaba pidiendo atención que estaba solicitando que se le escuchase y esta sociedad no civil por no tener derecho a voto fue la que empezaría a motivar a la a la elite a considerarla a incorporarla antes de que empezase a ocurrir algo peor entonces cuando se fue ampliando el voto la masa fue encauzada en distintos grupos esa masa que hacía manifestaciones ya empezó a ser encauzada fue siendo llevada a ciertos grupos y eso también fue un motivo de división de las masas las fue individualizando y con ello debilitando entonces participó las votaciones pero como ya estaba debilitada por su individualización por su clasificación no tomaba no era decisiones de gobierno no participaba de decisiones de gobiernos trascendentales podía elegir el presidente pero no podía ser parte del parlamento entonces aparecieron algunos ángeles políticos de la guarda ángeles pero políticos de la guarda no ángeles de la guarda sino ángeles políticos y esos ángeles políticos uno de esos ángeles políticos podría ser representantes o organizaciones que representaran la necesidad de la masa que podía votar pero no tenía presidencia en este caso podría ser la iglesia católica el ejército la escuela la ley la constitución los caciques electorales los partidos políticos todos estos se hacían llamar a sí mismos representantes de las necesidades sociales representantes de la clase de la sociedad civil no perdón la sociedad no civil se hacían sentir y representar como ángeles salvadores la política de la masa tuvo que ser enfocada por los candidatos para atraer a los votantes entonces ahora todos los partidos tenían oportunidad de gobernar si conseguían el apoyo de las masas ese voto masivo y más aún con la televisión que es de masas por sí misma pero individual es decir la televisión le entrega un discurso que a cada uno le va a llegar a su casa es individual no es un discurso masivo que se da en la plaza de armas no aquí es un discurso individual a cada uno de los chilenos le va a llegar ese mensaje que lo puede representar así que si está bien construido puede hacer representación de los ideales de cada uno de los habitantes que hay dentro de esas casas sigue con el estado liberal 1973 1988 construcción marcial y estabilidad civil entonces parte indicando que 1973 no fue una revolución sino una contrarrevolución una contrarrevolución militar antiproletaria procapitalista internacional dicen que no fue una revolución sino una contrarrevolución hay otro libro de Tomás Mulán que estoy leyendo y que dice lo contrario que dice que la revolución que el 1973 fue una revolución y no una contrarrevolución pero en cierto aspecto después dice que si fue una contrarrevolución va a ser importante cuando empiece a hacer la reseña de ese libro pero acá estos autores indican que 1973 no fue una revolución sino una contrarrevolución militar antiproletaria y procapitalista ¿por qué una contrarrevolución? porque la revolución inicial fue iniciada por Eduardo Frei Montalva y por Salvador Allende entonces hay que entender también que este artículo se escribía en 1998 al inicio de la crisis asiática por lo tanto va a tener varias menciones al hecho de que la estabilidad económica de Chile se fue decayendo con el tiempo porque en 1998 ellos están viendo la decadencia de los últimos ocho años de gobierno de concertación de crecimiento grande que tenía la sociedad chilena la empezaron a ver la decadencia en 1998 entonces empiezan a indicar que los modelos se deberían empezar a romper debería empezar a cambiarse la constitución a caer la constitución a caer los lazos que vinculan a la sociedad chilena con la dictadura se entiende además que aún no se realizaba la reforma constitucional de Lagos del año 2000 por lo tanto aquí hay muchas menciones elementos que trascendieron desde la dictadura hacia el gobierno que ellos están viviendo los autores están viviendo por lo tanto aún no ven esos cambios que se van a producir después del año 2000 con el gobierno de Lagos sobre todo las de las funciones militares las funciones militares cuáles son las funciones del ejército de tutelar la democracia de proteger la soberanía nacional de cuidar a la elite eso fue iría cambiando además la constitución de 1980 indican después ya volviendo a un punto menos inter temporal dicen la constitución de 1980 instrumentalizó a la a la a la clase política civil y con esta a los ciudadanos de carne y hueso es decir la constitución instrumentaliza no forma parte de los deseos de la sociedad sino que manipula controla a la sociedad a la clase política civil la constitución de da autonomía en la economía en lo religioso da autonomía da individualidad entregan las libertades necesarias para que se maneje como se como se prefiera en la economía en lo religioso pero no ni un solo centímetro en lo político excepto para manifestarse por medio de los canales controlados por el gobierno si no se hace se cae en lo constitucional y más aún en lo terrorismo en el terrorismo es decir si no se sigue los procedimientos que están establecidos por el control de la constitución entonces se vuelve inconstitucional y además se vuelve terrorista entonces se tiene una constitución muy controladora muy utilitarista y que instrumentaliza a las personas y sus individualidades los ajustes del modelo neoliberal en realidad fue una una liquidación del estado empresarial un grande falco que benefició a los más adictos eso fue lo que se generó con los cambios en el estado liberal durante la dictadura fue una especie de venta de las empresas nacionales una venta a muy bajos precios de ciertos elementos del patrimonio nacional que fueron liquidados en oferta casi y eso fue lo que se conocería por los autores como el grande falco que benefició a los más cercanos a la dictadura a los empresarios que ahora son millonarios por miles de millones son no todos pero son personas que vienen de la época en que los bancos se estaban regalando que las empresas se estaban regalando casi y que solamente tenían que tener pequeñas inversiones para conseguirse grandes beneficios a largo plazo entonces no fue productiva sino que acumulativa no fue una reforma productiva sino acumulativa la que se hizo del estado del estado liberal le entregó una forma acumulativa es decir amontonar dinero en alguien más que generar productividad ya no se expoliaba a la sociedad la sociedad ya la elite ya no extrujaba a la gente como en el siglo XIX sino que ahora era al consumidor ahora había que estrujarlo sobre todo estrujarlo por medio de la salud de la educación y la previsión y aquí dice textualmente dice acá en la página 111 es obvio que eventualmente pueden invertirse en el mercado para multiplicar la base monetaria de sus beneficios sin embargo en ningún caso la decisión de invertir puede transferirse a un grupo privado ni menos por la fuerza de las armas pues en un caso se viola la propiedad privada y la soberanía societal y en el otro la propiedad pública y la soberanía ciudadana y en ambos si esa violencia se perpetra es simplemente un delito un robo a mano armada que es más grave aún si cotizantes y contribuyentes se ven constreñidos a aportar cada vez más para que los empresarios se incrementen en su cuota de ganancia respectiva para recibir cada vez menos beneficios de su propio dinero pues al delito de robo se agrega la expoliación de plusvalía por vía mercantil que es más fácil e indirecta que la obtenida por vía productiva es decir aquí te sacan plata de la forma por medio de lo mercantil más que exigirte a ti por la productiva terminan indicando que hubo una triple transición histórica no hubo una simple transición sino que esta es triple se produce por la sociedad política militar la sociedad perdón la clase política militar la clase política civil y la sociedad civil ¿qué diferencia de estas tres? bueno la clase política militar se refiere al grupo militar que estaba en el gobierno la clase política civil es la que recibe el poder de este grupo militar que está en el gobierno y la sociedad civil es el grupo de gente común que puede votar pero que no tiene el control del gobierno que vive buscando apoyo del gobierno o que se mantiene dentro de la sobrevivencia con la capacidad de voto pero que no tiene incidencia sobre las decisiones del gobierno como dije antes entonces acá indican que hay un paso de la sociedad de la clase política militar cuando ya las armas no son eficaces contra la política pero se decide dejar el poder cuando ya se dan cuenta que el modelo ya estaba instalado la forma constitucional ya estaba instalada ya no era posible cambiarla entonces se le entrega a la clase política militar con el objetivo de que administre este poder sin tocar ningún punto de la constitución que fue establecida por la clase política militar y eso le entrega a ellos a la clase política civil un problema que tienen que solucionar porque tienen que controlar sus movimientos sus decisiones para no afectar ni a la clase política militar ni tampoco hacer surgir movimientos sociales en la sociedad civil entonces ¿cómo ha sido este traspaso? ha sido un traspaso en el que se ha visto que se tiene poder sí pero no se puede tener cambios no se pueden haber cambios y la masa aunque pida los cambios no va a poder generar ningún tipo de cambio en la constitución o en el ordenamiento público o en el ordenamiento judicial o en el juicio de los militares porque la clase política no puede tocar los legados por la clase política militar eso le entrega a ellos la temática que tienen que asumir ese poder ser casi colaboracionistas y establecer los parámetros que son necesarios para que surja la sociedad que son la libertad del mercado la libertad individual de la empresa la libertad individual de los emprendedores y la privatización de las grandes los grandes servicios estadales como la salud la educación y la FP y mantenerlo ahí es donde termina el poder de las clases políticas civil cuando tiene que legitimizarse frente a la sociedad civil